¿Te sientes culpable? Poder ir a visitar a Steven a Paraguay mientras Crystal y yo nos encargábamos de todo aquí. No hace falta, todo está perfectamente bien. Claro. ¿Entonces le contaste de Steven? Claro que no. Con todo lo que sucede, no necesita oír que su hijo es tan loco y que es interno en un manicomio. Sí lo necesita. Ya le dije que no. Todos recordamos su colapso cuando murió Crystal Primera Generación. No podemos arriesgarnos a que vuelva a ser Blake el triste. Fallon, yo no sé mentir, ¿de acuerdo? Tú lo sabes, yo lo sé, los cientos de personas que engañé lo saben. Y prometimos a Steven que guardaríamos el secreto, que es lo mejor para él. Y ahora hay que hacer lo mejor para Blake. Y también lo mejor para ti. ¿Tortulando? No, alimentándote. Contrate un banquete de todas las comidas de consuelo en Atlanta. Porque si quiero que cierres la boca, debes tenerla llena. Pero por ahora, nosotros no seremos responsables de extraer más dolor a esta casa. Necesito proteger a mi papá. No más. Gracias. ¿De acuerdo? En Florida, ¿dónde podemos quedarnos hasta que la cosa se tranquilice? Ya te dije, Sam. No podrán ir a Florida hasta que me muera o me postule. Es un viaje de aprendizaje. Te enseñaré cómo mejorar tus mentiras. Empiezas, Monta. Disculpe. Disculpe, es una emergencia. Nuestro perro debe ver a un veterinario. Nos casamos. Ella es mi esposa. Mi esposa. Eso dije. Está nervioso porque el perro está enfermo. Este perro. Sí, ya entendió. Claro, querida. En fin, llamamos antes, pero una secretaria dijo que estaban repletos. Y nos dio mucha tristeza porque esperábamos que el perrito pudiera ver al maravilloso Dr. Mikey. Mikey, ¿Harrison? Me parece que así se apellida. Da igual, Reggie lo necesita. ¿Qué tiene Reggie? No lo sé. Oigan, jamás había oído ese nombre en una hambra. Ah, Reggie, como Reggira. Es un nombre muy lindo, ¿no? Ella es una Reggie. Entonces, ¿podemos ver al Dr. Harrison o no? Me dejamos que ella no trabaja aquí. ¿Qué? Ah, qué inesperado. ¿En dónde trabaja? Es decir, en verdad quisiéramos que el perro vea el mejor de Billings. En serio, que Reggie es el mejor nombre para ella. ¿Lo desvivieron? No, no, nada de eso. Entonces, ¿qué sucedió? La verdad debemos tener esa información siendo los padres de un probable cliente. Oh, no llores, no llores. Lo encontraremos. Encontraremos al Dr. Harrison. No lo esculpo por querer verlo a él. Era el mejor, pero se fue a planta. Todos lo extrañamos, hasta las mascotas. Amaba tanto a los animales que cambió medicina por la veterinaria. Oh, él era un doctor de personas. Bueno, creo que a... creo que Reggie se siente mejor. Disfruta tu nuevo hogar. Vamos, papi. Espera. Y vemos más cosas. Oh, wow.